Oh, 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 oh Con tu sangre, Señor, has comprado para Dios Hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación Has hecho de ellos una dinastía sacerdotal Que sirva a Dios, aleluya En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, esté con vosotros Reconozcamos con humildad nuestros pecados Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Escucha, Señor, nuestras súplicas para que la predicación del Evangelio Extienda por todo el mundo Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nos has hecho renacer a la vida eterna Levanta nuestros corazones hacia el Salvador que está sentado a tu derecha A fin de que cuando venga de nuevo Los que hemos renacido en el bautismo Seremos revestidos de una inmortalidad gloriosa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Estando Pablo en Corinto Una noche le dijo el Señor en una visión No temas Sigue hablando y no te calles Que yo estoy contigo Y nadie se atreverá a hacerte daño Muchos de esta ciudad son pueblo mío Pablo se quedó allí un año y medio Explicándoles la palabra de Dios Pero siendo Galeón Procónsul de Acaya Los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo Lo condujeron al tribunal Y lo acusaron Este induce a la gente a dar a Dios Un culto contrario a la ley Iba Pablo a tomar la palabra Cuando Galeón dijo a los judíos Judíos Si se tratara de un crimen O de un delito grave Sería razón escucharos con paciencia Pero si discutís de palabras De nombres y de vuestra ley Arreglaos vosotros Yo no quiero meterme a juez De estos asuntos Y ordenó despejar el tribunal Entonces agarraron a Sóstenes Jefe de la sinagoga Y le dieron una paliza Delante del tribunal Galeón no hizo caso Pablo se quedó allí algún tiempo Luego se despidió de los hermanos Y se embarcó para Siria Con Priscila y Aquila En Zencreas se afeitó la cabeza Porque había hecho un voto Palabra de Dios Al salmo responsorial Pueden responder Mis ovejas oyen mi voz Dice el Señor Yo las conozco Y ellas me siguen Mis ovejas oyen mi voz Dice el Señor Yo las conozco Y ellas me siguen Aleluya 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 El Señor El Señor Este con vosotros Lectura Del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Vosotros estaréis tristes Pero vuestra tristeza Se convertirá en alegría La mujer cuando va a dar a luz Siente tristeza Porque ha llegado su hora Pero en cuanto da luz Al niño Ni se acuerda Del apuro Por la alegría De que al mundo Le ha nacido un hombre También vosotros Ahora sentís tristeza Pero volveré a veros Pero volveré a veros Y se alegrará Vuestro corazón Y nadie Os quitará Vuestra alegría Palabra del Señor Preciosa esta palabra Hermanos En la cual Recibe una palabra De consolación Pablo No temas Sigue hablando No te calles Yo estoy contigo Y nadie Nadie se atreverá A hacerte daño Muchos de esta ciudad Son pueblo mío Y ante todo El alboroto Que habrá contra él Él estará ahí El espectador Viendo como Dios Nuestro Señor Por boca del mismo Galeón Él no tiene que decir nada Buenísimo esto de Galeón Si se tratara de un crimen O un delito grave Valdría la pena Escucharos con paciencia Pero de palabras Nombres Y vuestra ley Magnífico esto Porque significa Que no es un libro De fanáticos En la cual nosotros Estamos ahí Con la verdad Sí La verdad que es Cristo El estar en la verdad Que es Cristo Es estar en la mansedumbre De Cristo Y es saber ver Que Dios A todos Da una palabra Por esto que los gentiles Ya tenían los corazones Preparados Para la buena noticia No es más Adamnata Perdida Están en un mundo Donde no hay la luz Pero están preparados Para la luz Y recibiendo la luz Entra en el gozo Unos se convierten Unos se convierten Otros no Naturalmente el Señor Respeta Es un caballero Es elegante Vuestra tristeza Se convertirá En alegría La resurrección Jesucristo Atravesa la pared La paz con vosotros No tengáis miedo Soy yo Es un cambio total De aquella tristeza Estar escondidos Por miedo A que pasará con ellos Llega la luz Llega la vida Pasan de muerte A vida Pues este es el tema Que nuestra vida En la fe Puede ser esto Vivir en Cristo Vivir en cristiano Experimentar esta alegría Hoy Aun cuando no está En el calendario Se celebra Este gran discípulo De Don Bosco Este niño Este joven Santo Domingo Sabio Verdadero modelo De virtudes De castidad De simplicidad De mansedumbre Era una joya Encomendemos Toda la juventud A esta gran figura De la familia salesiana Este maravilloso joven Oremos hermanos A Dios Padre Fuente de toda vida Y origen de todo bien Y supliquémosle Que se compadezca De toda la familia humana Por los que en estos días De Pascua Han sido O serán incorporados A la iglesia Por el bautismo Por los que han sido Más plenamente Injertados en ella Por la confirmación O la primera comunión Para que vivan De acuerdo con los sacramentos De los cuales participan Roguemos al Señor Por los que trabajan En el progreso De la ciencia Y la técnica Por los que tienen En sus manos Las riquezas O el poder del mundo Para que pongan Al servicio De todos Los logros Los progresos Y el poder Que poseen Roguemos al Señor Por los incrédulos Y los pecadores Por los que han perdido La esperanza O dudan de su fe Por los que temen La soledad Y la muerte Para que encuentren En el Evangelio La fuerza Y la ayuda Que necesitan Roguemos al Señor Por nosotros mismos Y por nuestros familiares Y amigos Para que Cristo El Señor Que quiso sufrir El martirio De la cruz Para salvarnos Convierta en gozo Nuestros dolores Y sufrimientos Roguemos al Señor Señor Jesús Tú que después De la resurrección Al manifestarte A tus discípulos Les diste La alegría Y la paz Escucha nuestra oración Y danos El gozo De ver realizadas Nuestras peticiones Tú que vives Y reinas Inmortal Y glorioso Por los siglos De los siglos De los siglos Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación In espíritu Meditatis En ti Ánimo Conocerito Orate hermanos Para que este sacrificio Vivo esto sea Vivo esto sea agradable Dios Padre Todo poderoso Acoge Señor con bondad Las ofrendas De tu pueblo Para que bajo tu protección Conserve los dones Y alcance la felicidad Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti, inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los alcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria, os sane en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os sane en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José, su Obispo Auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles, Santo Domingo Sabio y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios... Gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo, nuestro Señor, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.